Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les iba a traer el día de mis tácticas pero salió este sobre de ídolo básico que honestamente en lo personal hay que tener muchísima suerte para que salga rentable porque vale 520 mil monedas gente y por esas monedas que iconos tenemos pues no son tantos, tenemos Roberto Carlos por ejemplo pero ese está en icon swaps, Balak está en icon swaps, o sea los podemos coger gratuitos prácticamente, Rivaldo lo mismo luego está Canavaro, Baggio, Van Basten, Zepchenko, Nedved, que esos me parecen que valen más de 500 mil pero no me parecen que te vayan a poder durar todo el juego, o sea el mismo de Saily tampoco me parece que te vaya a durar todo el juego Otros ya un poco más hospitales serían ya al Zambrota, Figo, Ferdinand, Risco, Stoichkov, Essien, que sería de lo mejorcito prácticamente, Gianfranco Sola, Thierry Henry, Carlos Alberto, Sócrates, Mateus, Lothar Mataus, Blanc, Butragueño, Kaká, Drogba, que Drogba vale caro pero no me parece que valga la pena, muy tosco en lo personal, Garrincha, Gulit, Vez, Ronaldinho, Del Piero, Vieira, Daglish, Maradona, Cruyff, Ronaldo, Zidane, Pelé y Eusebio Pueden escucharse como muchos pero realmente son pocos las posibilidades de que salga uno de estos así que si tú quieres arriesgarte pues perfectamente lo puedes hacer Yo no recomiendo gastarse las monedas en esto pero vamos a tener la plantilla Aparte que los sobres que dan son auténticamente una basura, o sea es imposible recuperar con esto, lo hicieron nuevamente a propósito La primera plantilla pues es la más barata de todas, 30.000 monedas En portería tenemos a Onana Aquí, especial, obviamente yo no me lo voy a hacer porque no voy a gastar monedas en esto Y luego es intransferible, o sea si luego quiero cambiar o no puedo Este Onana, 12.000 en Play, 13.000 en Xbox Lateral derecho Heartstein Vamos a buscar a Heartstein Este lateral derecho, 1.300 monedas en Xbox, 2.800 en Play Luego tenemos a Kramarik Andrej Kramarik 1.800 en Xbox, 2.000 en Play Partia izquierda, Proms Quincy Proms Este 1.300 en Xbox, 1.200 en Play De lateral derecho, izquierdo perdón Tenemos a Company Ese casco de Company, 2.000 monedas en Xbox, 2.700 en Play Medio centro defensivo Aquí tenemos a Marek Hamsik Hamsik, 3.500 en Play y 3.900 en Xbox El otro medio centro es Delany Vamos a buscar a Delany Delany, Delany Delany vale 1.600 en Xbox, 1.500 en Play Luego tenemos aquí a Demir Bey Demir Bey, 1.500 en Xbox, 1.300 en Play El siguiente con el que pasaremos sería el señor Mario Gotze Vamos a buscar a Gotze Mario Gotze, 1.000 monedas en Xbox y 900 en Play Por la otra parte es Foshberg Que este vale Este vale 1.600 monedas en Xbox Y en Play vale 1.300 Foshberg A Foshberg Aquí está Foshberg Aquí lo tenemos Y delantero Volant, 1.200 en Xbox, 1.000 en Play Vamos a buscar a Volant Puede ser la plantilla prácticamente la más sencilla de hacer Que incluso muchos como el jugador sin transferirlo se la pueden hacer Comemos perfectamente la valoración y todo Pero se viene ya lo que viene a ser las plantillas un poquito más topos O sea, ya pasamos a 1.86 Aquí ya son alrededor de unas 155.000 moneditas Como mínimo 150, tal vez comprando todo de puja La portería Hugo Lloris Hugo Lloris, 27.000 monedas en ambas consolas Obviamente el de 1.88 Parte derecha, Carvajal Carvajal, Carvajal, Carvajal Carvajal, Carvajal, Carvajal Dani Carvajal Este vale 12.000 monedas en ambas consolas Carvajal Nacho, el central por derecha Nacho Fernández 2.400 monedas en ambas consolas Pasamos al siguiente que es Hummels Hummels 24.000 monedas en Xbox Y 22.000 en Play Obviamente el normalito de todos estos Lateral izquierdo Colocamos al señor Schultz Aparte, este CBC me parece que va a seguir subiendo Los precios están actualizándose cada O sea, súper rápido Están subiendo y subiendo y subiendo Schultz, 2.600 monedas en ambas consolas Parte izquierda, tenemos a Guerreiro Rafael Guerreiro 1.200 monedas en Xbox 1.600 en Play El MC Lo colocamos a Thomas Müller 17.000 monedas en Xbox Y 15.500 en Play Luego tendríamos al señor Kramarik Delantero 1.800 monedas en Xbox 1.800 monedas en Xbox 2.000 en Play Medio centro por derecha Sería el señor Casemiro Casemiro 22.000 monedas en Xbox 22.000 en Play Luego tendríamos al señor Koke Por la banda derecha Este Koke 10.000 monedas en ambas consolas Y del último de este equipo Es el chino Silva Que Silva vale 25.000 monedas en ambas consolas Ojeto que estos precios Como les menciono Pueden seguir subiendo Así que Tengan cuidado Yo no les recomiendo hacerlo Pero pues ya es impresionante Obviamente después Me pueden mandar una captura Por Twitter O algo así Enseñándome no sé Un Pelé O un Gullit O algo así Y pues O sea le salió en el tablet Pero El riesgo que se corre muy alto Si tienes bastantes monedas Pues tal vez Te puedes arriesgar Y no tienes un problema Pero pues en mi caso Que no voy con el equipo Más sobrado de la historia No me parece Lo más rentable En el caso es similar A los míos Oblak en portería 56.000 monedas en ambas consolas Parte derecha Cruz Vamos a buscar a Cruz Max Cruz 2.000 monedas en Xbox 2.500 en Play Luego el central Por la parte Derecha Felipe El Atlético 6.500 en Xbox 7.000 en Play El otro central Bueno que en realidad Es un delantero Volvemos a colocar a Cramaric Cramaric 1.800 monedas en Xbox 2.000 en Play Luego tenemos a Bass2 El siguiente jugador Bass2 1.000 monedas en Xbox 750 en Play El medio centro Es Lecomte Lecomte 900 monedas En ambas consolas Luego el siguiente jugador Que tenemos por aquí Es Casemiro Casemiro 24.000 en Xbox Y 22.000 en Play Luego tenemos al señor Rakitic Rakitic 13.000 monedas En Xbox Y 16.000 en Play Pasamos al siguiente Que es Gerard Moreno Gerard, Gerard, Gerard Moreno Pero en esta ocasión es el If 23.000 monedas en Play Y 20.000 en Xbox Este de mi extremo derecho De delantero Colocamos al señor Benzema Benzema 23.000 monedas en Xbox 21.000 en Play Y el último jugador Es TheRosy Que Daniel TheRosy Pues es el más barato De todos 750 monedas En ambas consolas Ya completamos La primera plantilla De 86 Ya solo nos quedaría Una Que esta pide Jugador If Y a diferencia de Esta otra Esta no pide Y esta de 86 Si pide Luego de ahí La 87 También pide La 87 Es la más cara De todas Está por las 195.000 monedas La plantilla O sea Prácticamente Aquí se te va Todo el presupuesto En portilla Tenemos a Courtois Tal vez si tienen Jugadores de media Muy alta Intransferibles Pues podrán Intentar hacerlo Obviamente Empezando por La de media Más alta Para tratar De dar costos De estas Que son las más caras Otamendi Es el otro El central Ok Aquí está Courtois 26.000 monedas En Xbox 27.000 en Play Y Otamendi 18.000 monedas En Play Y 17.000 en Xbox Luego tenemos El señor Nacho Que vale 2.400 monedas En ambas consolas Este Nacho Fernández El siguiente señor Es el Es Piqué Que Piqué Vale 28.500 en Play Y en Xbox Vale 32.500 Este Piqué Que a muchos les gustó La carta de Scream Me parece que era A mi no me parece Muy buena Pero pues los que lo tienen Pues lo pueden disfrutar ¿No? Luego Moutinho Es Es por la parte derecha 5.000 monedas Este Moutinho Vale En ambas consolas 5.000 monedas Yo a los que tienen media Les recomiendo vender En este instante Están subidicional de precio Luego tenemos al chino Silva En el medio centro Que este chino Esto Silva Vale 24.750 en Play Y 29.000 en Xbox Luego pasamos Al medio centro Donde vamos a Busquets Este es Sergio Busquets 32.000 No 35.000 en Xbox Y 34.000 en Play Luego el banda izquierda Es el ex del Barcelona Iniesta Fantasmita 2.000 monedas En Xbox Y 3.000 en Play Banda izquierda Estamos de izquierda Tenemos al nuevo fichaje Del Betis Fekir 5.000 monedas En ambas consolas Este Fekir De delantero Luis Suárez Vamos a Buscar a Suárez Luis Suárez 1.89 38.500 monedas En Xbox 44.000 en Play Y banda derecha El último jugador Del equipo Es el señor Pizzi Este Pizzi 5.000 monedas En Xbox 4.000 en Play Y con esto Compra tenemos Todas las plantillas Gente Dejen su like Comenten Y suscracia Para ir extrañando Más videos Gente No olviden Seguen mi Twitter Y Twitch Que están en la descripción Bueno Twitch No está en la descripción Pero búsquenme gente Y hasta el próximo video Hold up